El tema de la fertilidad, uno puede decir, yo levanté 100 millones, los primeros 100 millones para Prelude, con un tagline que decía, sex is great, but not to make babies, ok? Y así levanté los primeros 100 palos para esa empresa, sex is great, but not to make babies. ¡Gracias!